Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal. Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz que viene de Jesucristo resucitado, esté con todos ustedes. Hoy jueves vamos a tener un recuerdo especial por los sacerdotes, Jueves Sacerdotal, también por nuestros seminaristas, para que se mantengan firmes en su discernimiento y por el aumento de las vocaciones. Pero vamos a tener también un recuerdo hoy por todos los médicos, enfermeros, personal voluntario, que están dedicados en estos tiempos aquí en Venezuela y en el mundo a atender a enfermos o a prevenir esta enfermedad del coronavirus. Que el Señor les dé fuerza, entusiasmo y que su cansancio se convierta también en fuerza para tantos enfermos que lo necesitan. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Tú, que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios. Cristo, 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 ten piedad. Tú que has subido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu Santo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a quienes han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Como el paralítico curado por Pedro y Juan, no se les despegaba todo el pueblo asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón, al ver a la muchedumbre. Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios se cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga, quien no escuche al profeta será expulsado de su pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo, y lo ha enviado para bendecirlos, y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra! ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. ¿Qué admirable, que haces sobre tu poder? Pusiste a su siervo los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. 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 Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús. El trozo que hemos escuchado del Evangelio termina con una expresión que también aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno de cuyos trozos hemos escuchado también. Ustedes son testigos de esto. ¿De qué? De la resurrección. Ustedes son testigos de que yo me aparecí, me di a conocer, y ustedes pudieron tocarme porque no soy un fantasma. No tengan miedo. Y ustedes son testigos de esto. Y en estos días, toda esta semana, que la Iglesia dedica un poco a repasar lo que aparece en los Evangelios sobre las apariciones de Jesús, también se nos invita, como lo decía la oración colecta de hoy, a pensar un poco en el bautismo. Y el bautismo junto con la confirmación, que son dos sacramentos para la iniciación a la vida cristiana, no solamente de la iniciación de la vida cristiana, sino también para seguir en el camino. El que se bautiza, el que se confirma, es porque va a seguir. Esos dos sacramentos terminan convirtiéndonos a nosotros en hijos de Dios, por supuesto, pero también en testigos del Señor. ¿Y qué significa ser testigo del Señor? Tanto el trozo de ayer del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se continúa también hoy, lo dice con una expresión que muchas veces solemos decirla, pero que tenemos que vivirla, y es que tenemos que actuar en el nombre del Señor. Ser testigo en el fondo, no es sino hacer que todas las cosas que nosotros hagamos, diera la impresión real, ¿no?, de que la está haciendo el Señor a través de nosotros. El Padre Hurtado, santo chileno, San Alberto Hurtado, solía recomendar a toda la gente que iba donde él, que tu vida sea como que si fuera Cristo el que está actuando a través de ti. Y ese en el fondo es ser testigo. Ser testigo no es solamente conocer y decir, como es el caso también que nos ha referido hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros somos testigos de la resurrección del Señor porque la hemos visto, pero es porque también actuamos en el nombre del Señor. Porque si no, sencillamente es un conocedor más de cosas. Y el que es creyente, el que es hijo de Dios por el bautismo, pues se convierte en eso. Ustedes son mis testigos, le dice el Señor. Y ellos toman en cuenta, cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, prácticamente casi todos los discursos cristológicos que están en los primeros 11 capítulos, siempre cuando habla Pedro, habla Esteban, o habla alguno de los apóstoles, dice, y nosotros somos testigos de esto. No solamente porque lo vimos, no solamente porque lo transmitimos, sino porque esto ha marcado nuestra vida. Actuamos en el nombre del Señor. Ser testigo es, muchas veces lo suelo decir en las, en las celebraciones del Sacramento de la Confirmación, es hablar de Dios, es hablar de la Biblia con la propia vida. El papá Francisco utiliza una expresión muy bonita, la dedica sobre todo a los jóvenes, pero nos sirve a todos nosotros. Que nuestra vida sea una página viva del Evangelio. Es decir, que la gente pueda leer en nuestra vida, en nuestros actos, la Palabra de Dios. Y en el fondo ser testigo no es otra cosa, sino ser reflejo de la Palabra de Dios. Y por eso el que es testigo, no solamente lo dice con la palabra, con la boca, sino que lo dice con su ejemplo, con su actuación. Y por eso el que es testigo, cumple el mandamiento del amor, aménselos unos a los otros como yo los he amado. Una persona que diga que es cristiano, pero que odia a los demás, no puede decir que es testigo del resucitado. Es verdad que hay quizás motivos para reclamos, motivos para pedir correcciones, pero nunca para odiar. Y en nuestra vida de familia, el esposo y la esposa son testigos del amor de Dios, cuando, bueno, dialogan, superan las dificultades, viven en fidelidad el uno y el otro, porque están actuando en el nombre del Señor. Los padres cuando educan a sus hijos, se preocupan por ellos. Los hijos cuando son obedientes, si hay un clima de cariño, de amor, de presencia viva de Jesús en esa familia, es porque son testigos. Y el papá y la mamá son los primeros catequistas que tienen que enseñarle a sus hijos a ser testigos del Evangelio. Y lo mismo nos sucede a los sacerdotes. No somos profesionales. Hay lamentablemente sacerdotes que a lo mejor se presentan como profesionales, con un horario, con unas exigencias, con criterios humanos. Pero el que es verdaderamente sacerdote, sin dejar de ser una persona organizada, sin dejar de tener creatividad, sin dejar de tener, qué sé yo, las características propias de un ministro, pues tiene que actuar también en el nombre del Señor, convencido, entusiasmado con el Señor y darlo a conocer a través del ejemplo. Lo mismo los laicos, los religiosos, las religiosas, todo el que está bautizado, tiene que ser testigo. Y hay dos cosas importantes que aparecen en el texto hoy. Ser testigo, repetimos, ya lo hemos dicho, y ayer nuestra predicación iba en esa línea, es porque actúa en el nombre del Señor. Y en segundo lugar, con valentía, con decisión, sin miedo, porque a veces a nosotros los católicos nos dan miedo, frente a la corrupción, frente a las amenazas, frente a tantas cosas, a veces sentimos miedo. Pero fíjense que Pedro, nos da ese ejemplo, porque lo estaban criticando, ustedes, porque, en nombre de quién actúan, ustedes están haciendo cosas aquí, que no deberían, y dicen, no, nosotros estamos actuando en el nombre del Señor. y les proclama, y no tienen miedo de decirle, ustedes condenaron al Hijo de Dios, ustedes, no se lo está diciendo al pueblo, porque mucha gente del pueblo no estaba de acuerdo, se lo está diciendo a quién, a quienes dirigen la sinagoga, a quienes dirigen el templo, a quienes dirigen el hecho religioso del pueblo de Israel, sin miedo, no hay que tener miedo para dar testimonio, porque a veces, no, que no sepan que yo soy católico, no, que, no, esto es mejor que no lo sepan, no, con valentía, con decisión, en el nombre del Señor. Para eso nos alimentamos con la palabra, si nos dejamos llenar de la palabra de Dios, vamos a ser testigos. Si nos dejamos alimentar bien con el pan eucarístico, vamos a tener fuerza, entusiasmo, para ser testigos. Ustedes y yo, en estos días, tenemos esa posibilidad, ¿de qué? De reafirmar que somos testigos de Jesucristo. No tengamos miedo, eso sí, tengamos decisión, porque, para ser testigo, no se requiere irse a la luna, o irse a un sitio donde, qué sé yo, nadie nos ve, no, se es testigo en el hogar, en el vecindario, en el barrio, en la universidad, en la urbanización, en la escuela, en la parroquia, en todas partes, estamos llamados a ser testigos de Jesucristo, el resucitado. Que esta sea nuestra vida. Si actuamos en el nombre del Señor, lo vamos a manifestar con nuestro testimonio. Que Dios nos siga bendiciendo, y que, de verdad, verdad, nosotros manifestemos, ser una página viva del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sabiendo que el Señor tiene poder para concedernos lo que le pedimos, imploramos en primer lugar por la iglesia, para que en todo momento, a través del testimonio de vida de cada uno de sus miembros, entusiasme a muchos a seguir a Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Seguimos pidiendo para que el Señor nos libere a todos nosotros de las consecuencias de esta pandemia que nos azota. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por los médicos, los enfermeros, el personal voluntario que se dedica, de manera especial, y a veces, con muchas dificultades, a sanar, a prevenir, a curar, a acompañar a los enfermos del coronavirus, y a la vez de otras enfermedades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros sacerdotes, por los seminaristas, para que perseveren, y por el aumento de las vocaciones sacerdotales, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos nuestros enfermos, en especial aquellos que recordamos y tenemos más cerca de nuestro corazón. Cualquiera que sea su enfermedad, y de manera especial, los que están siendo atacados por el coronavirus, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos los difuntos, en especial aquellos que recordamos cercanamente, que el Señor les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Porque, Señor, sabemos que este día de Pascua, en estos días de Pascua, vivimos con júbilo y alegría, tu nombre, danos la fuerza para ser tus testigos, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, hoy quedan sobre ese altar, nuestras vidas. Nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor en tu bondad, las ofrendas que llenos de alegría te presentamos, por los nuevos bautizados, y concede a tu iglesia la ayuda del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre, Señor, glorificarte, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, entonan el himno de tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria, Osaña, 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 en el cielo, Osaña, 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 En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe, anunciado. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Amén. 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 Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Quienes nos siguen por los diversos medios, podemos hacer ahora la comunión espiritual. Decimos, Señor Jesús, testigo fiel del amor del Padre, nos invitas a ser testigos tuyos. Creemos firmemente que estás en tu palabra de vida. Creemos que nos alimentas con esa palabra para alcanzar la vida eterna, para fortalecer nuestro testimonio de vida. Creo firmemente también, Señor, que te has hecho testigo permanente del amor de Dios, Padre, en la Eucaristía. Creo que estás realmente presente en la Eucaristía. En este momento no te puedo recibir sacramentalmente, pero ven a mí espiritualmente para que me enriquezcas con la fuerza de tu amor y puedas seguir siendo testigo de tu resurrección. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, tome ni coma Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Oremos Escucha, Señor, nuestras oraciones Para que la participación en los sacramentos de nuestra redención Nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hoy a las cinco de la tarde por radio natividad y a las siete de la noche por TRT Vamos a tener la transmisión de la hora santa sacerdotal en este primer jueves de la Pascua del Señor También la haremos llegar a través de otros medios como YouTube y algunos otros medios de las redes sociales Porque va a ser un momento bonito para que todos estemos unidos Contemplando el misterio de la Eucaristía De ese Dios sacerdote que nos dio la salvación Mañana a las tres de la tarde, Dios mediante, tendremos el rezo de la coronilla de la misericordia Y los diversos misterios van a ser dirigidos y rezados desde varias parroquias de nuestra diócesis Y el sábado en la noche Tendremos el Vía Luchis El Camino de la Luz Así como convertimos el Táchira en Camino de la Cruz También es Camino de la Luz La Cruz nos lleva a la luz Y están todos cordialmente invitados Habrá meditaciones también dirigidas desde diversas parroquias De nuestra diócesis de San Cristóbal Y el próximo lunes 20 a las 9 de la mañana Y a las 9 de la noche será la reposición Comenzaremos nuestro curso El próximo curso Que se llama Por los Caminos de Jesús Una introducción al Nuevo Testamento De manera que estén pendientes De manera que estén pendientes Porque a partir de las 9 de la mañana El próximo lunes por Radio Natividad Pero también va a ser como se hizo con el curso Sobre los relatos de la pasión A través de los diversos medios De las redes sociales De la diócesis YouTube El link de la diócesis De manera que todos están cordialmente invitados Y estén pendientes Porque podrán inscribirse Y aquellos que deseen tener un certificado También lo harán De acuerdo a lo que se irá indicando Vamos ahora a rezar La oración al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida Como don de tu espíritu Acudimos a ti, oh Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza de discípulos Que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos En nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza Que nos viene de tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción De haber cumplido con la voluntad del Padre De salvarnos y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos sabemos Siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes Para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez Para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar Que somos protegidos De todo mal y toda adversidad Admiramos tu corazón Tu costado abierto Que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos Que él detenga todo aquello Que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida Por la salvación de toda la humanidad Y a quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz Se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también Caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a los que trabajan En bien del pueblo Custodia a los más pobres Y excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos de Emmaus Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad Temores y desesperanza Por tu sangre redentora Mediante la cual Has conseguido convertirnos En hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia Del Espíritu Santo Consolador Haz que pronto seamos liberados De la pandemia Que azota a nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma estará Siempre ante ti Te lo pedimos Por intercesión de María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andarnos Saliente de amor Amén Y saludamos A la Virgen María La madre De la iglesia Y un testigo Fiel de la resurrección Reina del cielo Alégrate Aleluya Porque el Señor A quien has llevado En tu vientre Aleluya Ha resucitado Según su palabra Aleluya Ruega al Señor Por nosotros Aleluya Goza y alégrate Virgen María Aleluya Porque en verdad Ha resucitado El Señor Aleluya Oh Dios Que por la resurrección De tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Ha llenado el mundo De alegría Concédenos Por intercesión De su Madre La Virgen María Llegar a los gozos Eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja Siempre A seguir siendo Testigos de la resurrección Podemos ir en paz Aleluya Aleluya Feliz día para todos Con María Es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre está Con María Es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre está Amén